muy buenas que tal estáis bienvenidos de nuevo a mi canal hoy empezamos lo que viene a ser una nueva serie larga y que se va a quedar espero que por mucho tiempo en el canal tenemos noticia de PUBG New State que va a ser el nuevo juego de PUBG Mobile y va a ser de aquí en adelante New State han anunciado alfa y vamos a ver el vídeo del anuncio de la alfa os voy a explicar o vamos a ver primero vamos a traducirlo como tal y voy a explicar un poquito cómo va a ir sucediendo la cosa o las noticias que tenemos hasta ahora de PUBG New State este es el tráiler del febrero una alfa cerrada dentro de muy pocos días han decidido que empiece en Estados Unidos solo en Android y en base a lo que vayan diciendo irá expandiéndose a lo largo del mundo los de iOS lo siento tío veníos Android de aquí podemos sacar dos cosas principalmente número uno que dentro de muy poquitos días empieza la alfa cerrada solo en Estados Unidos eso quiere decir que intentaremos buscar en el canal o intentaré buscar y ya os iré informando con otro vídeo intentaré buscar una APK para intentar poder acceder todo el mundo o todos los que estéis en mi canal poder acceder a esa beta cerrada o a esa mejor dicho alfa cerrada de ahí se dice también o podemos sacar también otra cosa muy importante que la gente de iOS que la gente que ahora mismo tiene el sistema Apple no van a poder todavía, no está habilitado ni el P-registro os dejaré en la descripción el link del P-registro por si todavía no lo estáis en Android yo ya lo estuve hace bastante tiempo, creo que hace ya meses desde enero por lo menos que salió el primer tráiler y lo estoy siguiendo de cerca porque me gustaría que este juego fuera uno de los main del canal que yo espero y quiero que sea haremos diferentes retos que la comunidad proponga haremos muchas cositas, traeremos novedades, pases de batallas, etcétera, etcétera todo el tipo de información voy a seguir también tenemos, también tenemos que os la iré informando y creo, y creo, todavía no os puedo decir pero posiblemente quizás para junio o julio puede que salga ya por fin una primera beta cerrada que tampoco os puedo informar exactamente cómo va a ser y dónde va a estar enfocada si algún tipo de región parece que se está moviendo algo por India no se sabe todavía exactamente nada pero bueno, espero que este poquito o este pequeño vídeo pueda echar una pequeña mano yo os animaría a suscribiros y si no estáis suscritos que le deis al like, que compartáis para que el contenido pueda llegar a más personas y deciros que cuando tengo una pequeña APK os la voy a traer por aquí, también podéis seguirme por Twitter y atento a todas las novedades porque todo lo concerniente a PUBG New State se va a venir al canal porque tengo ganas y porque creo que podemos sacar un contenido jugoso y salseante así que nada gente, muchísimas gracias por el apoyo que le dais a los vídeos y nos vemos en los próximos vídeos adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!